Esta noche en Chachá Club, él es Matthew Deere y para ello antes que nada saludemos a Gonzalo Rodríguez que mañana estará a partir de las 3 de la tarde con ustedes y quien pues va a hablar con Matthew Deere. Muy buenas tardes Gonzalo. Buenas tardes, hi, hello, welcome to Colombia. Un placer tenerlo por acá y pues muchas gracias Filipe. Hola Pepe también que nos va a ayudar en la traducción, como siempre nuestro editor web. Pepe, la primera pregunta para Matthew es, pues hay muchas personas que ya conocen audio, que conocen los otros proyectos que él tiene. ¿Cuál es la diferencia principal de Matthew Deere a estos otros proyectos? ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros esta noche aquí en Colombia? ¿Y qué van a ver mañana en Medellín? Bueno, Matthew, bienvenido a Colombia, es un placer y estamos muy contentos de haberlo aquí. Gonzalo quiere saber, y para la audiencia también, tienes diferentes proyectos, como Audion, y también jueces como Matthew Deere solo. ¿Cuál es la diferencia entre cada tipo de proyectos que tienes y cuál vas a enfatizar precisamente aquí en Bogotá y en Medellín? Sí, cada uno, primero de ellos es muy bueno estar aquí, mi primera vez en Bogotá y estoy muy, muy emocionado. Cada proyecto es completamente diferente, tiene diferentes energías, y cada uno tiene una forma diferente en el estudio y también en la escena. Así que Audion es muy energético, es más la parte de la danza, la parte de las técnicas de la danza y la parte de las técnicas de la danza. Cuando yo play o recuerdo bajo mi propio nombre, está más basado en la base de la vocal, donde yo llamo y escribo canciones. Y creo que hoy en día seré un set de DJ, así que definitivamente es un estilo de Audion, muy, muy groovy, dancey, y mucha música divertida. Bueno, él agradece estar acá, es la primera vez que está en Bogotá y se siente ya muy bien recibido. Dice que, sí, efectivamente reconoce que hay diferencias en sus diferentes proyectos. ¿Cuáles son las diferencias? En la manera como los produce, como los ejecuta, la energía que les da. Audion es un proyecto que él reconoce, que le hace un gran énfasis a la pista de baile. De esa manera, entonces, es un tecno muy fuerte, es un tecno también muy groove, también. Y posteriormente, cuando él hace sus presentaciones como Matthew Deere solo, él le gusta hacer producciones donde hay mucha parte vocal. Le gustan las canciones, le gustan este tipo de experiencias. Y lo que va a presentar acá en Colombia es un DJ set de Matthew Deere. O sea, mucho más... No va a ser tan oscuro como el de la fábrica. Efectivamente. ¿Es no tan duro como el de la fábrica? No tan mucho más. No tan mucho más, mis estilos han cambiado como un DJ cada mes, creo. Así que, ahora mismo, estoy jugando mucho más house. O sea, el sol está saliendo y, ya sabes, tenemos que estar felices. Así que, ahora vamos a jugar música groovy. Bueno, sí, efectivamente reconoce que no va a ser un set de oscuro ni así muy fuerte. Está muy contento y algo que le impacta mucho es ver que el sol todavía está acá. Entonces, hay que hacerle un olor al sol. Hay que tener en cuenta el sol y de esa manera inspirarse. ¡Gracias! ¡Gracias!